Quiero pedir likes, voy a pedir likes, voy a pedir likes y me voy a cebar No, no, no La última vez ¿cuántos pedimos Sebastián? No, no, no Sí, mira, por edad, vamos a hacerlo por edad Mira, yo creo que Salah tendrá unos 28 Hazard, 27 1, 2, 3, 4, 5 50.000 likes Sebastián, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, quiero hacer la presentación oficial Coco todavía no te de vuelta Como ustedes saben, querido Coquito Independiente ha incorporado defensores Ha incorporado mediocampistas Ha incorporado jugadores creadores Pero no falta el goleador Decilo, decilo vos Saltaba un jaguar ahí arriba, un puma, una pantera Exactamente Y desde Girona, Cataluña Ah, está acá de nosotros El goleador ¡Cocazo de Sebastián! ¡Vamos! Es que parece que está enseñando un culo Querido Coco, no solamente estoy contento Que estés aquí de nuevo en mi canal Si no, no lo dudo Que a lo largo del video la vamos a pasar bien, amigo Te lo juro Segurísimo, segurísimo, segurísimo Yo siempre me veo de risa contigo, Sebas Dale, ¿qué tienes preparado para mí hoy? A lo largo... Por favor, por favor No quiero sufrir Lo que sepas es quién es el que tiene más edad y el que tiene menos edad de ahí Me gusta Creo que sí que lo sé Pero antes, antes de comenzar Les recuerdo absolutamente a todos Que el canal de Coco lo tienen en la descripción Pero si no siguen a Coco Pero eso no importa Eso no importa Porque quiero hacer una cosa Quiero pedir likes Voy a pedir likes Voy a pedir likes y me voy a cebar No, no, no ¿Cuántos pedimos, Sebastián? No, no, no Sí, mira Por edad Vamos a hacerlo por edad Mira, yo creo que Salah tendrá unos 28 Hazard, 27 1, 2, 3, 4, 5 50.000 likes Yo creo que con tiempo, con tiempo deberíamos llegar Con tiempo Y más porque lo pide Coco, Coco del Elite Ahora, ahora viene mi pedido Ahora viene mi pedido, Coco A ver Vos querés likes Yo te quiero a vos en Argentina Y no solamente a vos Quiero a todos los chicos del Elite en Argentina Yo no tengo dudas que la gente va a venir acá Se va a suscribir a fuego Va a dejar su like Pero ustedes tienen que venir Cierto, cierto, cierto Nos morimos por venir todos Te lo juro, te lo prometo, eh Papá, el día que pise tiras a Argentina No te vas más Me tengo un tiro No me voy, no me voy Me sacan a las trompadas, boludo Escuchame, ponele que venís acá a Argentina Y va un policía y te dice Señor Coco, usted ya no puede estar más en Argentina Porque su fecha de visita está por expirar ¿Qué le dirías vos? Sebas, lo he hecho yo a él Lo he hecho desde el país Le digo, mira, vete Coquito, de los cinco jugadores que estás viendo acá No solamente vos, sino los que están viendo el video van a tener que adivinar ¿Quién es el más joven? ¿Y quién es el de más edad? No solamente por edad, sino por tiempo de cumpleaños O sea, que si lo cumple con diferencia de un mes También suma Yo creo que el de más edad es Salah o Morata No sé Pero diría que es Salah Bueno Con unos 28 o 29, ¿no? Bueno, es que realmente no lo sé Si Roberto es el más joven y Salah el más grande Respuesta final, querido Kukuchi Sí, respuesta final Morata 26 Morata 30 Hermano, tío, o sea Ey Yo a Morata no le daba más de 23, 24 Y a Guameyang con los 30 me sorprendió Pero bien, a ver Anduviste muy bien con el tema de edad Salah y Hazard Porque dijiste 27, 28, Salah, Hazard Anduviste muy bien ahí Aunque pensaba que era al revés, ¿eh? Salah 28 y Hazard 27 ¿Son de la misma edad? Sí, sí Hay un anito de diferencia Yo de verdad pensé que el más joven acá era Sergio y Roberto Junto con Álvaro Morata Pero la verdad me sorprendió, Álvarito Querido Kukito Segunda tanda Jugadores jóvenes de a lo largo de toda esta temporada Hay muchos que recién llegan Como Frankie de Dios Winks Es uno de los jugadores del Tottenham Lo tenemos a Auba Que es un puto Dios Lo tenemos a Martial Y lo tenemos a Rashford Los últimos dos del Manchester United Querido Kukito Acá el juego es exactamente igual Vos me tenés que definir la edad de ellos Voy a tirar por Es que te juro que Mira, el de la izquierda El del Tottenham No sé quién es De hecho acabo de ver que ¿Han cambiado el escudo del Tottenham o es cosa mía? Sí, han cambiado donde se agrupa el escudo en la camiseta Exactamente Vale, sí No tenía ni idea, tío El Tottenham está finísima Lástima que si yo me pongo esa camiseta del Barcelona Amarilla Soy un teletubi, hermano Pero bueno Creo que Mbappé es el más pequeño Y el más grande de ahí sería Martial Respuesta final al Coco Porque te veo muy confiado Canchero por momentos Sí Va, va, va Se va, dale Vamos, le clava Escuchame, escuchame Martial Por poquitos más de un mes Y monedas es más grande que Wix Yo pensé que Wix Este Harry Wix Era un jugador más joven Pero no Poquitos El más joven Mbappé Que uno Mbappé ya parece que tiene 23, 24 años Lo que tenemos de tiempo de Mbappé Más de 10 años de Mbappé Sí, 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 sí Como siga así, chaval Se va a comer el mundo Nuevos jugadores Nuevos jugadores Acá, allá Más de nuestra generación A estos jugadores los hemos visto durante mucho tiempo Ahora habrá que ver Exactamente si conoces su lado Mira Espera, espera El más grande es Othiel o Bale Estoy seguro Estoy segurísimo Estoy muy seguro Ok, mira que no puedes decirlo Te la tienes que jugar por uno Sí, 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 sí Lo sé Othiel creo que es Del 88 Hasta año me tío Sí, sí Porque hice el ¿Cómo se llama? Bueno, hice un vídeo Y vi que murió Al mismo día Que un tío Que era exactamente igual a él Para, para, para Acabas de decir que murió O sea, murió el chico ese El hombre ese Es igual En el 80 Sí, que es igual Murió en el 88 Y Othiel nació en el 88 Bien Sí, seguro Bien Y Bale No sé de qué año es, tío Pues voy a tirar que Othiel es más grande Ok, eh Othiel es mayor Y el más pequeño Carvajal o Lucas Moura Carvajal Othiel y Carvajal Dale, dale, dale Ahí, dale Othiel y Carvajal El más grande Othiel El más joven Carvajal Yo antes de revelar La respuesta Quiero decir Que soy fanático De la camiseta de Díaz De los Gunners Me vuelve loco Yo también, tío Yo también Impresionante El diseño De esa camiseta Impresionante El olfato de Coco No lo sé A ver, a ver, a ver Lucas Moura No Tío, no A ver acá, Coco Ya estamos viendo Un poquito a jugadores Tres más grandes acá Mira esa camiseta Del Arsenao, tío Hermosa 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 Pero Coco Déjame decirte también Que estas tres camisetas Actuales del Real Madrid Son muy lindas Voy a empezar Por el más pequeño Creo que es Bandish Ok El más grande Si vos No, no, no El más pequeño El más pequeño Ok Ok Bueno Y el más grande ¿Quién será? El más grande Debe de ser Solo puede ser Uno de estos Cuatro Y yo creo que es Kain No, no, no Enquitarían Enquitarían ¿Repuesta final? Hostia, es que Rakitic Es mayor también Pero enquitarían Sega Llega a ser Benzema Y te voy a escuchar Yo era Sí, sí, sí No, tío No Qué puta rabia Aparte Mirá la sal Que tuviste Que tanto Rakitic Como Marcelo Como Benzema 31 Y Nectarian 30 No, vos fuiste Por el otro A ver A ver acá Coco Nuevos jugadores Ah, soy un boludo Bárbaro Volví a poner Al jugador Del Tottenham Con otra camiseta No me di cuenta Pero acá está La caja El más joven Es ese Del Tottenham O Del Delight No es Exactamente Los jugadores acá Son Mané Delight Koke El colorete Delight Y Harry Wins El más joven Es Delight Y el más viejo Creo que debe de ser Delight No, Koke 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 Dale, dale Sebas Que no puedo Tanta atención No, tío No, tío No, tío No puede ser Tío Pero la vida Ey Escuchame ¿Por qué? Hacene caso Hacene caso A la primera idea Que pasa por tu cabeza Porque la segunda Piff Hermano Coquito Quedan solamente Dos últimos casos Los últimos Los últimos dos casos Si la gente quiere más Que la rompa con los likes Si la gente quiere más Que te pida en los comentarios Nueva tanda de jugadores Jugadores muy jóvenes No conozco a ninguno Entre dos, eh Entre el de la Juventus Y el del Inter Y te voy a decir Que creo que el más joven Es el de la Juventus Y el más viejo Es Icardi ¿Vamos a muerte Con la primera decisión? Sí Sí va Sebas Va Sí Vámonos Papá Lo he sabido un poco Por el número ¿Sabes? Digo Ese Porque el del Leverkusen Tiene una cara de niño Pero llevaba el número 9 Mal Un chaval que acaba de llegar Es imposible Que lleve el número La verdad Muy bien Con esa lectura Coquitos La verdad No tenía el dato Bueno A ver Viendo esta imagen Ahí tenés números Yo no tengo dudas Que te vas a despedir En Bocándolo Sí Guau Tío No puedo fallar Malcom y Vinicius Mentira Vinicius no Vinicius no Malcom es el más viejo Y el chaval ese El 27 Es el más joven ¿Estás seguro? Por favor Sí, sí, sí Se va Se va Para allá Espera, espera He cambiado Es que has cambiado Entonces yo te pregunto Porque cambiaste Coco ha dicho Malcom y Vinicius Después ha pasado A Malcom y Rodrigo Y ahora ha vuelto A Malcom y Vinicius Querido Hugo Vinicius tiene 18 años ¿No? A la cuenta de 3, 2, 1 Voy a revelar este misterio 3 Va Sebastián Contamos 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 3 2 No lo quiero saber 1 Dale No Tío No 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 Coquito Un placer haberte tenido acá hermano Muchas gracias Amigos Ya saben El canal de poco lo tiene en la descripción Coquito despedite Los ahorramos Me ha encantado estar aquí Chavales Darle like Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Si no lo estáis Y chicos Nos vemos Bye bye Chavales